Muy bien, queridos estudiantes, vamos con el ejercicio número 10 a la serie de tema 4 operaciones y aquí lógicamente es el método del cangrejo. Tranquilo, mis queridos calamardos. A ver, en este caso aquí nos vamos a utilizar, a ver, 6, 6 casilleros. Ok, vamos entonces a graficar los 6 casilleros que vamos a utilizar. Vamos a 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, empezamos a anotar los datos que nos están solicitando. Si hay un número, ya no sabemos el número, dice lo multiplicamos por 5, perfecto. Luego le restamos 4, perfecto. Si al resultado le extraemos la raíz cúbica, ah no, la raíz cuadrada, perfecto. Para luego sumarle 14, correcto. Al resultado, finalmente lo dividimos por 4, correcto. El resultado, y obtenemos 5, perfecto. Hasta ahí estamos bien. Ya les hemos explicado, queridos estudiantes, que para encontrar la respuesta es lo contrario. Si arriba está multiplicando, perdón, si está dividiendo, aquí multiplicamos. Si arriba está sumando, aquí restamos. Si arriba está la raíz cuadrada, aquí elevamos al cuadrado. Si arriba está restando, aquí sumamos. Si arriba está multiplicando, aquí dividimos. Perfecto. Vamos entonces a desarrollar. En este caso, 4 por 5, 20. 20 menos 14, 6. Aquí 6 estaríamos elevando al cuadrado. Y estamos hablando de 36. 36 más 4, ya sabes que es 40. Y finalmente, 40 divides entre 5, es 8. Entonces, el resultado a este ejercicio, cuál es el número, cuál era el número inicial, sería 8. Esa es la respuesta a este ejercicio. No, 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 no ¡Gracias!